Es la cifra oficial que se dispone hasta este momento, según lo que informan las autoridades oficiales. Y estas 79 muertes que se registran tras los amotinamientos en las diferentes cárceles ya reportadas. Cifra que podría variar en los próximos minutos, en las próximas horas, como ha sido desde el día de ayer. La cifra ha ido variando a medida que va transcurriendo el tiempo y que se va levantando la información y encontrando en los pabellones más cadáveres. Tenemos la nota. La violencia vivida en tres centros carcelarios fue simultánea, sanguinaria y sin duda planificada. En menos de 24 horas, la coordinación de varias organizaciones delictivas que operan en las cárceles mostraron lo que son capaces de hacer por liderar en estos lugares. En las primeras horas de la mañana de este 23 de febrero, la incertidumbre crecía en el centro de privación de la libertad de la zona 8 en Guayaquil. Donde lo que se pensaba, que era una protesta interna, se convirtió en una ola de asesinatos entre ellos. Con el pasar de los minutos, en las redes sociales, empezaron a difundirse videos grabados con celular y dentro de las cárceles, las muertes violentas de la forma más cruel. Descuartizando, decapitando y quemando los cuerpos de sus enemigos, sembrando el terror e incluso poniendo en jaque el sistema de seguridad de los convictos en Guayaquil. Y amenazando seriamente la seguridad de la provincia del Guayas. Mientras que en la cárcel de Turi en Cuenca, provincia de la Suay, se vivía el mismo panorama. Desde adentro, los presos bloquearon las puertas con candados y dificultaron el acceso de la policía con conatos de incendio. Mientras el número de asesinatos no paraba en ese lugar, en el sur del país. El norte del Ecuador se vivió el mismo libreto delictivo. En la cárcel de Cotopaxi, la planificación fue idéntica. Para frenar este hecho inédito en el país, cientos de policías de los grupos tácticos ingresaron a las tres cárceles para detener la violencia. Y desde el gobierno se argumentaba que hubo una acción concertada y hacía una evaluación de los hechos. No tenemos funcionarios ni funcionarios policiales que hayan fallecido, pero sí tenemos policías que han sido heridos. Tenemos un déficit de casi del 70% solo de agentes de seguridad penitenciaria para poder controlar a los 38 mil privados de la libertad que tenemos. La policía reconoce que hay 26 agrupaciones y de estas, 15 operan en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. Seis organizaciones, Enturi, Cuenca y cinco bandas, están identificadas en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Para los agentes del orden, no es secreto que estas organizaciones buscan liderar en las cárceles. Y quienes entran en la disputa son los choneros, los tiguerones y los lagartos. Hasta hace poco, los tiguerones respondían a los intereses de los choneros, cuyo líder era JL, más conocido como Rasquiña, y quien fue asesinado en Manaví. Otro grupo que agona esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. En el 2020 se registraron 50 muertes violentas y en tan solo horas, en este 2021, se sobrepasó el registro de los asesinatos. La ola de violencia que se dio este 23 de febrero fue controlada por los grupos tácticos de la Policía Nacional. Sin embargo, nadie olvidará este escenario de violencia en tal magnitud que no se había registrado en la historia del Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión.